Bueno, ¿cómo conseguir el lanzacohetes infinito en Resident Evil 5? Tenéis que pasaros el juego en el mismo nivel de dificultad en menos de 5 horas. Es decir, si jugáis en fácil, pues en fácil. Si jugáis en normal, pues en normal. Pero siempre en la misma dificultad. Yo jugaría en fácil, porque así vais a saco. Bueno, si tenéis armas infinitas o tenéis armas muy buenas, da igual en realidad. Pero si no queréis jugarla, pues jugáis en fácil y ya está. Lo tenéis en un momento. Bueno, en un momento. En el tiempo que sea. Así que nada. Y ya tendréis la oportunidad de desbloquear el lanzacohetes infinito. Que bueno, el lanzacohetes lo podéis comprar o lo podéis conseguir en el episodio 3.1. En el pantano. O la ciénaga, donde están los salvajes esos. Y bueno, también lo podéis comprar por 10.000. Lo tenéis. Y ya tendríais vuestro lanzacohetes infinito. Que en este juego me gusta más que en el Resident Evil 4. El lanzacohetes. Parece más manejable. Os dejo con un poco de lanzacohetes. Un poco de lanzacohetes. Gracias.